¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos a Un Salto Cuántico, el canal de Fran Parejo Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un saludo a todos los amigos del canal Un Salto Cuántico En un programa muy especial y aunque sean cliché lo es porque voy a hacerlo con motivo de los 90.000 suscriptores Lo he hecho por 90.000 y no 100.000 porque últimamente el 9 se me repite bastante numerológicamente Y el 9 en matemáticas vorticiales que solamente entiende de números naturales del 1 al 9 El 9 es el fin y el principio de todo. Fin y principio ¿Y qué es lo que voy a decir en este programa? Pues en concomitancia con el especial 20.000 suscriptores Que era un programa donde hablaba cuál era el plan, que tuvo una excelente acogida Voy a hablaros un poco de la naturaleza de la realidad Cómo ha sido esta pervertida en el planeta que habitamos Y por supuesto, qué hacemos ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan? Analizo mucho los flujos de información y veo cómo la gente va implicándose En intentar transmitir coherencia y verdad Tenéis que tener en cuenta que todo lo que se basa en la verdad Se sostiene por sí mismo, es fácil Y todo lo que se sostiene sobre mentiras hay que mantenerlo mediante nuevas mentiras improvisadas Acordadlo a vuestro amigo trolero, este que mentía sobre lo que ligaba en verano Sobre lo que hace, gente que miente mucho Inventa mentiras, tiene una posición incómoda Contesta preguntas con preguntas para darle tiempo a pensar Es incómodo ¿Y qué es lo que vivimos ahora mismo? Tiempos de incoherencia Vamos a explicar lo que vamos a hacer, pero antes vamos a dar una breve noción Sobre la naturaleza de la realidad Y sobre la situación exopolítica del planeta a grandes rasgos Que llevo años estudiando Y que insisto, todo lo que doy en el canal va con años de retraso Intento dar síntesis de todo lo que estudio De todos los materiales Intento leer de los mejores materiales que no están en castellano Para intentar aportar a la comunidad Cuando yo me metí en esto, de hacer el canal Pensaba que podía aportar algo nuevo No pastiche, no copipastear, no copiar de otro Podía aportar algo nuevo Y tenía la firme y decidida voluntad De hacer divulgación para divulgadores Porque veía que hablaban con palabras distintas de lo mismo Y había que acercar puntos Es normal Todos hablan de lo mismo porque todos habitamos el mismo universo Entonces, sobre la naturaleza de la realidad ¿Qué hacemos aquí? ¿Quiénes somos? Nadie se lo ha preguntado Bien En el programa especial 20.000 Mencionaba que los dueños del planeta Los dueños de Matrix, por decirlo así Querían evitar dos cosas a toda costa Lo primero Que abandonáramos la conciencia de víctima Es decir Tenemos que abandonar la conciencia de víctima ¿Por qué? Porque estar en una situación de victimismo Atrae por resonancia y frecuencia Según cómo funciona realmente el universo Un nivel cuántico De resonancia, electromagnetismo Atracciones y repulsiones Si tú estás en victimismo El dominador Se sentirá atraído hacia ti Lo atraerás Hasta que superes esa lección de vida Entonces, claro ¿Qué es lo que tenemos? Pues la gente se siente víctima Vistimismo Noticias de victimismo Asociación de víctimas Víctimas Las víctimas Muchas víctimas Pero claro ¿Cómo la abandonamos? Pues muy fácil Siendo conscientes de los procesos De los procesos de abuso Y superándolos Y estando por encima de ellos Y en segundo lugar Decía en el programa 20.000 suscriptores Que lo que querían evitar Los controladores Era El efecto mariposa Que querían Controlarnos cada movimiento Porque quieren evitar El efecto mariposa ¿Y cuál es el famoso Efecto mariposa? Un batir de alas Puede crear En Tokio Puede crear Un batir de alas De mariposa En Tokio Puede crear Un huracán En Nueva York ¿Qué quiere decir esto realmente? Cualquier movimiento Según la ley De este universo Del libre albedrío Cualquier movimiento Puede ocasionar Un efecto dominó De sucesos Que acabe Con cualquier sistema Es decir Es cierto Que si una persona Consciente Le cuenta a otra Oye, tú sabes Que esto no es así Como te han contado Que esto es mentira No me digas Y tal Si esa persona Empieza a actuar De forma distinta Y empieza A tomar decisiones Conscientes De forma Que le beneficien No solamente a él Sino a todo su entorno Y los demás Que sea lo mejor Para el orden implicado Actuar de otra forma Gracias a esa conversación Con esa persona Por tanto Se nos espía De formas increíbles Para evitar Cualquier fluctuación No prevista Los controladores Del planeta Tienen una mente Cibernética Analítica El problema de ellos Es que No saben crear Y por tanto No improvisan Y tienen que tenerlo Todo controlado Cada variable De movimiento Por eso nos meten En un bucle Y cíclico Y repetitivo Y actualmente Con las nuevas normas Hay que reservar mesas Tenemos que estar Todos sentados El otro día Tenemos que estar sentados Con mesa reservada Pedida por teléfono Y no podemos levantarnos Del sitio Para hablar con los de al lado Lo cual es absurdo En ciertos caritos En ciertos sitios Porque la gente Interactúa Le gusta charlar Los unos los otros Y tal Esta tu amigo Esta una que te gusta Uno que te gusta Es normal Es normal Es normal que la gente Se levante Y interactúe Y charle con otros Y cuente cosas Hasta eso quieren evitar Fijaros bien El control El otro día me propusieron Que en vez del ping Del cajero automático Mi cara Directamente Digo no gracias Reconocimiento facial Mucho más fácil Bueno Entonces Quieren evitar El efecto mariposa Eso es lo que dije En el programa especial 20.000 Pero que hacemos ahora Ahora que estamos En la situación Que estamos De new normality Que hacemos Para comprender esto Voy a dar algunas pautas Y vamos a explicar La situación exopolítica Y la naturaleza De la realidad Evidentemente Lo que se conoce Como Dios No puede ser Un tío Sentado en un trono Con una barba Eso es absurdo Eso es absurdo Como todo El paradigma Que nos han contado En realidad Nosotros Habitamos Una rodaja Una pequeña Franja De todo Un gran conjunto De realidades Que se interpenetran Esto es Un canal De la realidad Una cadena Pero hay otras Muchas cadenas emitiendo Y otras realidades ¿Cómo hemos llegado A esta situación A estar aquí Sin memoria? La famosa fuente Original Ese famoso Dios Una que es Conciencia pura Se bifurcó Para conocerse A sí misma Hizo varias creaciones Hizo Una serie de Creaciones Porque tiene un poder creador Y de ayudantes Estos logos solares Que se le llaman Logos creadores Esto a su vez En aras de su poder creador Crearon otros seres Con un poder creativo De tal manera Que tuvieran experiencia Hicieran Mundo Y psicodrama Y juegos Y realidades Para Experimentar Con esa bifurcación Desde la separación Y posteriormente Retro traer Ese conocimiento A la propia fuente Para experimentarse A sí misma Desde la idea De separación Nuestro universo Está claro Que el juego Era experimentar La conciencia Desde la idea De separación Es un descenso Una bifurcación Para posteriormente Volver hacia arriba Con el conocimiento Acumulado Se crearon realidades Y en concreto Ciertos maestros Crearon El planeta Tierra En una barriada En los Sarravales Sector 9 De la galaxia De la Vía Láctea Un sitio además De punto de cruce Intergaláctico Y correr el objetivo De esta llamada Por los playadianos Canalizados por Bárbara Marcini Desde finales de los 80 La biblioteca viviente Un país Un planeta Rico Y natural Donde había muchas criaturas Que lo habitaban Diferentes seres Aportaron sus genes Para tener aquí Un banco genético En realidad Una biblioteca Es un sitio Que hay muchos libros Donde se presta Coge un libro prestado Paga o no paga Según sea socio Y luego devuelve el libro Entonces tenemos aquí Un banco para nuestros genes Para jugar con la vida Porque es lo suyo Estos maestros genéticos Originales Emparentados Con la fuente original Llamados En la terminología De Anton Parks Los cadistos Pero otros muchos seres He leído mucha literatura Revelada O contactada Y cada uno Habla Para su agenda Intencionadamente Con según qué propósito Pero hay ciertas narrativas Que son coherentes Entre ellas Aparentemente inconexas Y esto es cierto Aquí parece que hubo Y sigue habiendo Una gran riqueza natural Que no echan la culpa Que nos la cargamos Que nosotros no tenemos la culpa Pero hay muchas criaturas Muchos seres Delfines Murciélagos Los colibríes Un montón de De animales ¿Y qué pasa con el ser humano? Hubo un ser humano original Hubo unas humanidades Hubo unos humanos originales Con una conexión directa Por su configuración Más etérica Con la fuente original Y una serie de criaturas Hubo un momento En que este jardín genético Según muchas cosmogonías Y muchas Varias historias De contactismo canalizado Y ciertos vestigios históricos Y ciertos mitos Como la guerra de los titanes Que he explicado En la cronoguerra Esta guerra de titanes ¿Qué es la guerra de los titanes? Pues que este jardín genético Con propósitos De experimentación científica Fue usurpado Por otros seres En este caso Los llamados Anunnaki Los famosos Anunnaki Los poderosos Anunnaki Que eran guerreros Y mineros No me voy a ocuparme De la parte De extracción energética Y otro tipo de Consideraciones Hay que ver que la tierra Pues Igual que existen Las propiedades O las fincas O Sí O los bienes inmuebles La tierra es un bien inmueble Es decir Esto de que el espacio Estaba sin conquistar Sin colonizar Y que no es de nadie Eso habría que verlo todavía Eso es lo que te han dicho Ok Esto pertenece a algo Y hubo un momento Que se los disputaron Corporativamente Ciertas secciones Y a estos Anunnaki Que eran mineros Tenían una sección genética E hicieron una especie De incursión corporativa OPA hostil Y el caso es que Finalmente ellos Vencieron la guerra Estos famosos Anunnaki Disputaron Los mineros corporativistas Disputaron el territorio A los maestros genetistas Que tuvieron que abandonar Porque perdieron La guerra de los titanes ¿Cuándo fue esto? Se dice que llegaron Los Anunnaki Hace 350.000 años 400.000 Y según otros textos 800.000 ¿Qué más da? Lo que sí es cierto Es que Hubo una humanidad Unos seres humanos Parecidos a nosotros Con más capacidades Más potencialidades Y una codificación genética De 12 hélices de ADN Según se comenta ¿Qué es lo que pasó? Estos seres genetistas Después de tener la guerra Crearon su propia Humanidad El ser humano Una criatura interesante Pero le fueron quitando Del ADN Todas las hélices Hasta dejarle Una doble hélice Que medio funcionaba Que nos ata Más directamente Con dos chakras básicos Que es El chakra Base Que te conecta a tierra Y el chakra sexual Para ir reproduciéndose Y tal Y bueno Así nos duce el pelo ¿No? Como nos potencian De la publicidad Y tal Toda Esa potencia sexual Constantemente ¿No? Esa sobreestimulación Actual En toda la publicidad Toda la propaganda Y todo por todos lados Dejaron eso Por lo tanto El proceso de modificación Del ser humano Ha sido un proceso Paulatino De tal manera que Estoy desconforme Con que nos crearon Los extraterrestres No es cierto La humanidad Es una versión De pauperada De una versión original De humanidad Que existió Y no nos referimos A la Atlántida Ni Lemuria Que eso es Una humanidad reciente Si hicieron humanidades Que seguramente Si algún día Se descongela La Antártida Se vean ahí Restos de una civilización Muy infloreciente Muy tecnológica Que quedó sepultada Bajo el hielo Ahí tiene que estar Tienen que estar allí Por eso ya allí Va a ser secreta Y vete tú a saber Lo que es allí Metido debajo de la Antártida Pero lo que a nosotros Nos afecta ¿Vale? Los famosos Anunnaki Que se quedaron con el planeta Para su experimento Y explotarlo de otra manera También descubrieron lo siguiente Vamos a hacer una versión De humano Más de pauperada Y además vamos a alimentarnos De ello ¿Cómo? Miedo, angustia, sufrimiento Pueden procesar Esa conciencia Electromagnética ¿Ok? Es decir Las energías del creador Crearon una serie de seres Para devolver Esas experiencias Algún día Y aprender ¿Pero qué pasa con estos seres Que son criaturas interesantes Que tienen su propio drama Y evolución Los Anunnaki Y también los restiles Cada Raza o civilizaciones Tienen su propio drama Y evolución Su propia historia Pero ahora me refiero A la del humano Lo que pasó Fue que crearon Una versión de pauperada Del ser humano Y además Los explotan Para cosechar Sus energías De sufrimiento Angustia Y desesperación Pueden procesarlas Esa energía negativa La aprovechan De diversas maneras Y decían Hacemos lo mismo Que la fuente Creamos vida Metemos conciencia En avatares humanos Y de su experiencia Nos nutrimos Aunque sea negativa Que más da Piensan así ¿Vale? Son aprovechados Son abusones Es su naturaleza ¿Pero qué es lo que pasó? Ellos sabían Que el sistema solar Atravesaría Por un proceso cósmico Un momento de alineación Del sistema solar Y el sol nuestro Se alinearía En tiempos recientes Como está ocurriendo Con el sol central De alción El macrosol Que nos pertenece Y está su vez alineado Con el sol central De la galaxia Que sería Otro macrosol Una fase interdimensional Que expulsa energía Y que dota de energía A la galaxia que habitamos Sobre el tema De ciclos universales Y creación de universo Es un tema También fascinante Que otro día desarrollaré Pero lo que interesa Es que Algún día La frecuencia de la Tierra Cambiaría ¿Y qué es lo que hicieron Estos Anunnaki? Lo primero que hicieron Fue crear Una valla de frecuencia Para que los seres humanos No recibieran esta energía Este es el famoso Cinturón de Van Allen O cinturones de Van Allen Que están ahí Una especie de magnetosfera De radiación Que oprime la Tierra ¿Qué es eso? ¿De dónde sale? ¿Quién ha puesto eso ahí? ¿Qué tecnología hay que poner Para hacer una magnetosfera Que oprime qué? Manejaron desde un principio Las frecuencias Accesibles a la Tierra Hay que tener en cuenta también Que nos bloquearon En esta tercera dimensión Y esa frecuencia De tal manera Que nos parece Que la única realidad Existente Es la materia física Cuando en realidad Hay un universo De frecuencias Que está ahí Y es más Me atrevo a decir Que quizás fuera De este universo Haya un universo Que no han dicho Que es de materia oscura Que es el 96% De materia oscura Que sea un verdadero universo Y nosotros estamos En un pliegue Que nos creemos Que es nuestro universo Cuando en realidad Quizás estemos En un reverso negativo Pero bueno A nosotros nos parece Totalmente natural Vivir así Que esta es la única realidad Y que sea Este universo de materia Que se creó Con unas finalidades En su día Originales Que han sido pervertidas Por estos seres Que impiden La evolución De conciencia Del ser humano Nos tienen En una frecuencia Que constriñe La conciencia La información Que recibimos Del sol O de los soles Y por tanto Frena la evolución De la conciencia Los genes humanos Nos han dicho Que son Ácidos Desosirribonucleicos Siempre los ácidos Uy eso está muy ácido No nos gustan Los ácidos Desosirribonucleicos Los nucleótidos Cadenas de bases Nictrogenadas Codificadas ¿Qué es eso? Por Dios En realidad Como todo es luz En este universo Y fotones Han idado La luz es información Y la oscuridad Es falta De información Y son tiempos De oscuridad La portada The Economist Tiempos de oscuridad The Economist 2020 ¿Cómo se nos ha ocurrido Pensar Que nosotros Estamos desconectados De la Tierra Y del Sol ¿Cómo nos han metido Que el Sol Que el Sol Es una bola De fuego Y la Tierra Es una bola Una roca Flotante No es cierto No es cierto Son sistemas Integrados Los unos con los otros Cuando están diseñados Originalmente En un ecosistema Es absurdo Pensar Que estamos desconectados De eso Es tan absurdo Como si Los glóbulos rojos Y blancos Se consideraran Desconectados Del propio cuerpo humano O que tuvieran Una discusión Sobre que Nosotros no existimos Que el cuerpo humano O la conciencia Del cuerpo humano Que integran No existe realmente O que no tiene conciencia Son realidades De existencia Diferentes Pero realmente Hay un flujo De información Que parte de la fuente Original A los logos creadores Los sistemas De seres creadores Y los soles Que puso la información Que la reparten Por los diferentes soles Que son nuevas fases Hiperdimensionales Y que finalmente Llega a las criaturas Que estamos hechas De Filamentos de luz Codificados Pero que ocurre Si no funcionan bien Y te los han capado Por ingeniería genética Perversa De estos Anunnaki Que luego ocurre Que la información No llega Y además crean El cinturón De Van Allen Hay un momento Que esos cinturones De Van Allen Pudieron ser agujereados Por una capa De información Más fina Por la mayor intensidad Y orientación Del cinturón de fotones Pero que es lo que pasa Que cuando llega Esa información La gente no puede recibirla Porque tiene el ADN Cortado No saben integrarlo Los Anunnaki Contaban con este Aumento de frecuencia En estos tiempos Y lo que han hecho Con el sistema planetario Es Aumentar La dosis De incertidumbre Y de miedo Y de falta De conciencia Y eliminar La conciencia De la capacidad Creadora Del ser humano Si nosotros No sabemos El mundo Que queremos Algo lo creará Por nosotros Por eso La sobresaturación De información Por televisión Constante Creándonos Una realidad Que nos creemos Que es la que está pasando En todo momento Una serie de cifras Estadísticas Que la damos por buenas Creando nuestra realidad Constantemente Exponerse a la televisión Es muy dañino Cada vez Salen más informaciones Sobre lo mala que es Y de hecho yo En el blog No en vídeo Saqué ya hace muchos años La patente Que te explicaba Cómo los monitores Crean una alteración Neurológica De la frecuencia Del cerebro humano Por alteración De la misma Aunque tú creas Que controla El ver la tele Que no te afecta Si te afecta Corten el cable De la antena Por favor Entonces ¿Qué hacemos Fran? Para que nos cuentas Todo esto Hubo un plan De unos seres De estos seres Maestros genéticos Que fueron apartados Del planeta Que dijeron Bueno Es cierto Que nos han quitado El planeta Pero llegará un momento Que vendrá El cinturón de fotones Y la alineación Para el 2012 Antes y después La alineación Con el centro de la galaxia Y vendrá más información Y podrá Reventar la barrera Del cinturón de Kuiper Pero dijeron Pero es que Los otros han adelantado Y han ido Depauperando La cadena genética Solución Vamos a meter Dentro del organigrama humano La tercera dimensión En avatares humanos Una división Llamados La familia de luz Una serie de mercenarios Una división De esos Creada Por estos seres Digamos Estos logos creadores Estamos hablando De que Igual que tú tienes Si tú tienes una infección Y salen las plaquetas Los eritrocitos El sistema inmune Se pone a trabajar Por la infección Hay otros planes mayores A niveles planetarios Que diseñan otro tipo De estrategia De otro tipo Y este es El remedio Que han encontrado Mandar personas Donde Ya tenían En la codificación Genética Inicial El alma Que traen Su conciencia Puede contactar Con el ADN humano Reavivando Esa información Que estaba Deshilachada Que es el famoso ADN descodificado O ADN basura Intentar volver A unir informaciones Creando sujetos Con mayor capacidad De absorber Informaciones Procedentes De la luz De conciencia Del verdadero funcionamiento De las cosas Y del universo Y los procesos energéticos Esta familia de luz Serían personas Que parecen humanos Y tienen Un cuerpo humano Pero Tienen por misión Específica Destruir el sistema Establecido Se dice que hay personas Que están creando Una tercera hebra De ADN Algunos niños Que pueden tener Una tercera Cadena de ADN Niños telépatas Algunos niños Están desarrollando Capacidades de ver Entidades Algunas madres Lo saben Que me están escuchando Esta familia de luz Vendría por oleadas Para intentar Como la frecuencia No puede ser absorbida Por las criaturas Entre el cinturón De Van Allen Y el ADN Cortado Estas personas Si se les activaría Llegado momento Cierta información Y la comunicarían Verbalmente A otras La cuestión sería Estas almas ayudantes O familias de luz O almas ayudantes Tienen por finalidad Alterar La frecuencia La frecuencia del planeta Dar la información Con carácter objetivo Para que la gente Decida su realidad También se les llaman Los playadanos De Marciniak Los destructores De sistemas Causan alteración En el plan establecido Su finalidad Es crear No caos Pero si Poner de manifiesto Otra posible realidad Para que la gente Decida objetivamente Quien es familia de luz Quien es alma ayudante Y quien no Es lo que sienta cada uno No se sabe bien Quien es Esta familia de luz Pero si es cierto Que cada uno Tenemos el poder De elegir Sumarse voluntariamente Este plan Si no nos gusta La realidad que tenemos Y que vemos a nuestro alrededor Porque tenemos la capacidad De crear La realidad A nuestro alrededor Por lo tanto Volviendo a la pregunta inicial ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hay que hacer Es sostener la frecuencia Sostener la frecuencia De vibración Positiva Basada en la verdad Y la coherencia Si usted no admite Las narrativas oficiales De la televisión Que se están dando Porque usted ha estudiado Y la ha meditado Y eso Sencillamente No es coherente No es verdad No puede Vivir En desarmonía Con sus propios pensamientos Y usted tiene que sostener La frecuencia De la coherencia De la verdad Sin importarle Lo que ocurre A su alrededor Y portar esa frecuencia Donde quiera que usted vaya ¿Y dónde es Donde quiera que vaya? Pues a todos sitios Si usted coge un taxi Y alguien habla De que esto no cuadra Pues dígalo Y explique Lo que está pasando Sin tapujo Todo el proceso cósmico Hasta donde le dejen Escuchar O hablar Si usted va al banco Hable De la situación Hay que ver Como nos han separado Por una mampara Que hay cosas ¿Verdad? Que raro Porque realmente Esa frecuencia Una vez que se adquiere A base de conciencia E información Se puede Transmitir a otra Es casualidad Que ahora nos separan Por mampara Si usted va a cualquier sitio O reunión Donde usted vaya Porte esa frecuencia Y muy importante No pierda usted tiempo En ayudar Individualmente A personas Que no quieren Ayudarse a sí mismas Si usted Está en una frecuencia De la verdad Y la coherencia Y se comporta Coherentemente De esa manera Usted contagiará a otros No podrá ayudar A todo el mundo Pero sí a muchos Sea el ejemplo Sea usted la luz Que quiere ver en el mundo No vaya tirando Brasa Alumbrando a otros Tirando Brasa a la gente Sea usted una luz O una antorcha O un faro Por el que los demás Puedan guiarse Y alumbrarse Basado en la coherencia Y la verdad Si usted quiere ayudar Al plan de la fuerza De la familia de luz O quiere ser un alma ayudante Lo único que hay que hacer Es Portar la frecuencia De la verdad De la honestidad Y la coherencia Los sistemas basados En la verdad Y la coherencia Y lo natural No necesitan Complejas operaciones De propaganda Ni de adoctrinamiento Caen por su propio peso Son naturales Pero la mentira Necesita una repetición constante Es como mantener Una pelota de goma Debajo O una pelota de esta De aire de goma Debajo de la piscina Pues tienes que estar Todo el rato Con el brazo Tieso Metiéndolo debajo de agua Porque tiende a subir Es lo natural Pues la verdad Y la frecuencia de la verdad Se impone Por si misma es fácil Simplemente No hay que dejarse hostigar Por lo de alrededor Este es el consejo Del especial 90.000 suscriptores ¿Qué hacemos? Sostener La frecuencia Contribuir al plan De las almas ayudantes Sostener la frecuencia De la verdad Y de la coherencia Apartarte Apartarte de las incoherencias Aunque sean oficiales Lo que no tiene sentido No tiene sentido Lo que sienta mal Sienta mal Y lo que para usted Es antinatura Es antinatura Eso es lo único Que tiene que hacer Al portar la frecuencia De la verdad Usted contagiará a otros Por donde quiera que vaya El taxi El banco Donde usted va Al pueblo De que vaya usted De visita De su familiar Es muy fácil Y usted contagiará A otros Y extenderá Y contagiará La frecuencia De la verdad Que es la fórmula Que ha encontrado La fuente original De acceder Y de traer Y de portar Información Al planeta Constreñido Por un ADN Que estaba capado Genéticamente capado Y por un planeta Con una valla De frecuencia Que empieza A fallar Por tanto No se someta A modificaciones genéticas Encubiertas Si no lo ve claro Porque puede Que intenten Seguir apagando Su ADN Que tiende a evolucionar Es normal La conciencia Vino a experimentar La vida física Pero también Luego tiene que volver Y tiene que evolucionar En conciencia Todo es conciencia Hasta los minerales Tienen una conciencia básica Y tiende a evolucionar Bajas y subes Un proceso Son ciclos Como un ciclo Como una corriente Electromagnética Pero nos tienen En un bucle Del que debemos salir Y la fuente Encontró esta solución Traer almas ayudantes Donde se despertase La información Porque la traen De fuera Del ciclo planetario Y contagiar A otros Este es el plan Y muchas veces Como decía Un amigo mío La belleza del plan Reside en su Sencillez La belleza del plan Reside en su Sencillez Gracias a todos Por estos 90.000 Suscriptores Yo no soy amante De la cantidad Pero si de la calidad Muchas gracias a todos Por el apoyo hasta ahora Este es el consejo Y gracias a todos Los compañeros Que están haciendo Un gran trabajo Cada uno en su línea Cada uno en su porción De trabajo De traer la frecuencia De la verdad Y de la coherencia Al mundo Y se trata de traer Un paradigma de experiencia Que no sea opresivo Basado en limitaciones Sino basado En la cooperación Y en la evolución De la conciencia Y la personalidad Libre de cada uno Gracias Y hasta el próximo programa Seguiremos informando Y aviso que Intentaremos buscar Fórmulas Precisamente para eso Para dar más información In situ Transmitiendo la verdad Y transmitiendo La frecuencia De la coherencia De tú a tú Gracias Y hasta el próximo programa Chao Un abrazo Te esperamos En el próximo vídeo ¡Gracias!